Hola amigos, hoy tengo el placer de contarles los problemas más comunes que hay con odontoglossum. Ese es el tema de hoy, cuáles son los problemas más grandes en el cultivo de odontoglossum. Odontoglossum es un género de tierra fría, es un género donde están muchas, muchas especies, crispo, niveum, una cantidad de especies, donde la gran mayoría están encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, primero, ubiquémonos que están a 2.000 metros, de 2.000 a 3.000 metros sobre el nivel del mar, en la gran mayoría. Pero los hibridadores han hecho una gran labor empezando a combinar, a mezclar con otros géneros. Aquí, por ejemplo, tenemos esta planta que es un híbrido que tiene odontoglossum, brácea y miltonia. La brácea y miltonia son de tierras más calientes, lo cual nos ayuda a que podamos tener este híbrido a una altura sobre el nivel del mar un poco más baja. Entonces, así todo el mundo puede empezar a tener en sus casas plantas de todos los pisos térmicos. Esa es la primera. Si yo compro o tengo en mi haber plantas de odontoglossum, pues lo primero que tengo que estar es seguro que estoy encima de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Ese es el primero, es saber qué raza, qué combinación, qué sangre tienen estas plantas para poderlas tener en mi hábitat. Si yo veo esto que tiene brácea, si yo veo esto que tiene miltonia, pues a mí me gusta y tú vives en mellín, perfecto, vives a 1.400 metros, perfecto. Aquí vemos otra muy parecida que está más o menos con la misma mezcla de plantas. Este odontoglossum, esta oda que tenemos acá, es una planta más exclusiva de tierra más caliente. Depende de la raza que tenga la planta, podemos mirar si la podemos tener o no tener en nuestra zona de vida. Normalmente, si estás en un lugar encima de 2.000 metros, todos estos híbridos funcionan bien, pero si estás más caliente, tienes que estar seguro que uno de los padres tenga raza de tierra caliente. Primero. Segundo, los odontoglossum normalmente les gusta estar muy apretados, muy apretados. Yo aquí tengo todas estas plantas, mire que están supremamente, yo te las voy a llevar, supremamente apretadas, donde vemos que casi la planta está casi contra el rin de la planta. ¿Por qué? Porque son plantas que el rizoma, que es la estructura que pega los pseudobulbos, están muy pegados. Por esa razón, necesita tener plantas, materas muy pequeñas. Un error garrafal es sembrar odontoglossum en materas demasiado grandes. Nunca vamos a hacer eso que nos tiramos y vamos a dañar el cultivo del odontoglossum. Siempre debe estar en materas muy apretadas. Esa es una condición muy grande. ¿Correcto? La tercera, muy importante, les gusta mucho la humedad. La gran mayoría de los productores de odontoglossum las mantienen en su crecimiento casi al aire libre, casi con lluvia permanente. Pues lluvia, cuando les cae la lluvia natural, les gusta mucho. Y muchos de ellos las siembra en ese lugar. Nosotros las tenemos bajo zarán del 60%. Y me gusta controlar el agua porque un año como estos, pues donde me cayeran 4.000 milímetros al año, de pronto tendría pudrición de raíces. Por esa razón, me parece que es mejor tenerlas bajo zarán, bajo plástico, pero con muy buena cantidad de agua. Ahora, como les gusta mucho la lluvia y la humedad, es muy importante que tengamos partículas de sustrato muy pequeñas. ¿Por qué? Porque les gusta que se retenga la humedad. Entonces es muy importante que tengan en cuenta que son plantas que les gusta mantener la humedad perfecta. Y el mejor indicador de que tú sepas si estás manteniendo bien o no los odontoglossum es que mira estos pseudobulbos gruesos, brillantes, turgentes, hinchados. Así deben estar todos los últimos pseudobulbos de los odontoglossum. Si están arrugados, está en mala calidad, está con malas raíces, está mal cuidada, le falta agua. ¿Listo? Es muy importante que estén todos los pseudobulbos brillantes y turgentes. Todos, absolutamente todos. Vamos a mostrarte más. Mira, aquí tenemos todos los pseudobulbos brillantes, casi hasta el rin de la matera. Entonces es muy importante, vea qué belleza de planta. Es muy importante que lo tengamos materas pequeñas, muy apretados, con muy buena cantidad de agua, con una sombra del 60 al 70%. Odontoglossum le gusta mucho la oscuridad. No, yo en este cultivo sé que la tengo con demasiada luz, no es lo ideal. ¿Y por qué sé que la tengo con demasiada luz? Porque tengo un hongo, que aquí lo vemos perfecto, que se llama cercóspora. ¿Ven esas manchas negras en la hoja? Mancha de aceite. Esto se llama mancha de aceite o viruela. Y esto se produce por exceso de luz. Mírenlas por el otro lado. Mancha de aceite o viruela. Es cercóspora. Entonces me está diciendo que le gustaría estar mejor si está en unos lugares de un poquito más de sombra. Entonces, el lenguaje de las plantas, el lenguaje de las plantas, es muy importante para que sepamos manejar muy bien los odontoglossum. Aquí estoy viendo uno. Mire, aquí vemos una planta en un pote demasiado grande, donde estamos viendo pseudobulbos muy arrugados. Miren bien. ¿Y qué pasa? Aquí vemos una planta que seguramente, miren lo que va a hacer, debe tener muy mala raíz. Mal manejado, demasiado grande el pote, demasiado grande el pote. Entonces, aquí yo estoy viendo bulbos arrugados. Entonces, aquí hay que quitar del todo. Aquí viene un brote nuevo, afortunadamente. Entonces, vamos a dejar la planta a que este bulbo termine de crecer. ¿Por qué? Porque otro de los errores más comunes en el odontoglossum es que un odontoglossum no se puede sembrar si no tiene brote nuevo. Cuando tenga brote nuevo es que van a producir nuevas raíces. Entonces, lo voy a dejar la planta que produzca nuevas raíces para volverlo a sembrar. Pero en un pote, en un pote, que voy a buscar un pote chiquitico, en un pote número de este tamaño, número 8. Sí, riquitico, o 6. Número 6. No necesita más grande. Por tener este pote tan grande, esta planta aquí se murió. Para que sepan. Está en malas condiciones. Está en mal estado por no tenerlo en un pote más pequeño. Bueno, otro de los errores garrafales que hay que aprender de odontoglossum. El odontoglossum debe estar sembrado. Miremos esta planta. Donde el 20% del pseudobulbo debe estar tapado en el sustrato. Debe estar hundido un 20% los pseudobulbos. No debe quedarse el rizoma viendo, sino un poco tapado. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque en la base de estos brotes va a venir las nuevas raíces. Y deben estar tapadas con sustrato para que esas raíces cojan todo el sustrato. Por esa razón es importante saber sembrar. Entonces, voy a repetir en siembra. Uno, se siembra cuando haya brote nuevo porque va a haber raíz nueva. Dos, se tapa un 20% de los pseudobulbos. Tres, sustrato pequeño. Cuatro, materia pequeña. ¡Ojo con eso! Ojo con eso. Y esto si queremos, podemos quitar estas hojas horribles que tenemos de cercóspora para que la planta nos quede supremamente bien. ¿Listo? Entonces, yo diría que esos son los problemas más comunes que encontramos en odontoglossum. Odontoglossum es un género muy lindo que debemos trabajar porque son fáciles. Se me olvidaba una muy importante. Ojo con lo que les va a decir. Aquí vemos, ustedes ven esta inflorescencia. Enfócalla bien enfocadita se ve, la blanca, donde vemos las flores creciendo, mirando todas a la persona. Si vemos esta planta, todas las flores están mirando a la cámara. Nunca se puede mover la inflorescencia hasta que termine de mover. Yo sí la estoy moviendo porque la estoy mostrando. Pero la tengo que volver a poner en la misma posición. No la puedo poner así. Porque al ponerla en otra posición, voy a dañar la flor porque la flor va a empezar a salir por otro lado. Entonces, yo me tengo que acordar cómo estaba y vuelvo y la pongo de la misma manera. Para que sus flores todas abran en el mismo sentido. Ojo que eso es muy importante. Si no, la flor voltea y mira para otro lado. Es como que le naciera un ojo como en la parte, en la espalda o en la parte detrás de la cara. ¿Listo? Entonces, ese es uno de los factores bien importantes. Y uno de los cuidados que hacemos siempre es embarar la inflorescencia para que se exponga bonita y bien presentada. Porque ya lo que estamos presentando no es una flor. Es una inflorescencia que es una unión de muchas flores en una sola vara. Bueno amigos, espero que te haya gustado este video. Espero que le des like. Espero que compartas con tus amigos. Espero que te afiebres con todos los videos que hacemos de Alma del Bosque. Y que te vuelvas un gran embajador de Alma del Bosque. Porque queremos crear y generar una comunidad de orquídeas, de personas que nos gusten las orquídeas. Porque nuestro lema es aumentar la pasión de las orquídeas en el mundo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!